De Santiago del Estero vengo. ¿Se vinieron exclusivamente hasta acá? Exclusivamente para acá, para el festival. Muy bien. ¿Amantes del chamamé también? Exclusivamente del chamamé y todo lo que es del festival. ¿Ustedes ya han venido anteriormente? No, la primera vez que vengo. Muy bien. ¿Y con qué se han encontrado? Recién arranca el festival, pero... Recién estoy entrando, recién estoy empezando a mirar, así que no tengo muy bien... ¿Son festivaleros ustedes? Sí, sí. Allá en Santiago, casualmente ahora está el festival de la Salamanca. Empezó anoche y tenemos el festival de la Chacarera. Sin embargo, ¿se vino a Federal escucha chamamé? Me vine a Federal. Soy de Villa Constitución, provincia de Santa Fe. ¿Y qué andas haciendo por acá? Y acá vengo a chamamé, ya hace siete años que vengo. ¿Y por qué elegís Federal? Y porque el primer día que llegué me encantó y bueno, esto es único. ¿Bailarina me imaginas? Sí, bailarina, hago de todo, zapateos, apucay, completitas hoy. Ando preguntando, ¿no? ¿Qué es lo que tiene el chamamé que atrapa tanto a la gente? ¿Vos qué decís? Sí, el chamamé tiene vida. Es algo, qué sé yo cómo decirte. Yo de la panza de mi mamá ya salí de chamamécera, así que me encanta el chamamé. ¿Andás por muchos festivales? Sí, sí, por todos lados, gracias a Dios. Soy de Villa Constitución, San Nicolás, Rosario, toda esa zona aleraña. Así que, bueno. ¿Y qué tiene diferente Federal y este festival del chamamé? ¿Qué tiene diferente? Qué sé yo, los grupos, los conjuntos, la gente aparte. Los entriorrianos son muy buena gente. Muy contentos de venir a Federal a vivir el chamamé, como se vive a pleno aquí. Así que, bueno, antes venía con mi papá y ahora vengo con mi hijo. Bueno, destaco esto. Siempre en el grupete mantienen siempre la llama encendida. Sin duda. Y, bueno, por eso te decía, yo vine muchos años con mi papá, con Federico Gutiérrez. Y, bueno, ahora vengo a traer a mi hijo también que vivencie lo que es nuestra música aquí en Federal. El pequeño que ya es cantante, mira. Sí, que ya está haciendo sus primeros pasos cantando. Así que, bueno, también como para que se nutra todo esto, ¿no? Que es la esencia. ¿Qué tiene Federal vos que conoces tanto de esta movida del folclore y de nuestra música? Justamente, tiene la esencia de lo que es nuestra música. Es uno de los festivales más importantes del país. Y, además, tiene esa llama encendida también en la bailanta. Porque no solamente se vivencia aquí en el festival, sino que también en la bailanta, que se vive a pleno. Es como si fuera el cosquín. Pero aquí en Entre Ríos, donde el chamamé se escucha durante todo el día, donde se abren los ojos hasta que se cierran. Sí, buenas noches. Sí, yo he concurrido los 45 años e interrumpido al festival del chamamé. ¿Soy unito? ¿No, 45? No, 45 años. Soy hijo de Federal. A los 17 años me fui. Y, bueno, desde el 76 que vengo ininterrumpidamente al festival. Y, bueno, en las otras gestiones de hace 20 años, más o menos, me regalaron esta bandera. Que me acompaña en todos mis viajes, ya que soy un andariego de camino. Conozco toda Argentina, países limítrofes. Y esta bandera viaja conmigo a todos lados. ¿Cómo explica vos este fenómeno que tiene Federal todos los años? Bueno, yo tengo por consigna siempre gente distinta. Este muchacho, nacido en Chile, está en Buenos Aires, le digo, vení a conocer mi fiesta. Y, bueno, ellos tienen la de Viña del Mar, que nosotros hemos mandado por allá, pero le digo, vení a conocer lo que es Federal, el chamamé. Así que vas contagiando a otros. Sí, sí, gracias a Dios, sí, he tenido la suerte de traer muchísima gente a conocer mi pueblo. Y encima vengo todos los años, cuatro, tres veces, así que soy muy conocido acá. Este es mi pueblo, donde yo nací, donde caminé esta calle desde siempre. Bien, y además, ese fenómeno que se da hace que año a año uno vaya siendo más amigo, porque todos hablan de lo mismo, ¿no? Se van encontrando, es la fecha de encuentro. Sí, 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 yo tengo la suerte de andar, o sea, laburar por mi cuenta y andar camino. Y, bueno, y a través de la bandera nos conectamos con gente, le gusta el chamamé. Hemos traído hasta músicos acá a conocer Federal, así que es algo único para mí. Estar en mi pueblo, venir a mi pueblo, lo más.